Tu fuiste llamado para las alturas, olvida el fracaso y comienza de nuevo Tu miras frente, te esperas en casa, levántate y anda, emprende tu vuelo Tu fuiste llamado para bendición, eres la cabeza, la punta de lanza La victoria en tus manos está, el Dios te ha llamado para conquistar Levanta tus manos, la victoria está cerca, eleva tu vuelo, que algo nuevo te espera Da un paso a tres y decide vencer, no te quedes en nada, ven confía en él Levanta tus manos, la victoria está cerca, eleva tu vuelo, que algo nuevo te espera Da un paso a tres y decide vencer, no te quedes en nada, ven confía en él ¡Oye Dios! ¡Díselo a dormir! ¡Dame suerte! ¡El cristiano papá! ¡No hicimos la voz! Yo estoy a tu vida, te dicen un tema, yo estaré contigo, no importa el problema De nuevo tus manos, la victoria está cerca, eleva tu vuelo, que algo nuevo te espera Da un paso a tres y decide vencer, no te quedes en nada, ven confía en él Levanta tus manos, la victoria está cerca, eleva tu vuelo, que algo nuevo te espera Da un paso a tres y decide vencer, no te quedes en nada, ven confía en él Confía en él Dame sui, toma sui, el cristiano papá, yo bacón, tú bolitas Levanta tus manos, la victoria está cerca, eleva tu vuelo, que algo nuevo te espera Da un paso a tres y decide vencer, no te quedes en nada, ven confía en él Levanta tus manos, la victoria está cerca, eleva tu vuelo, que algo nuevo te espera Da un paso a tres y decide vencer, no te quedes en nada, ven confía en él Confía en él Duor Tomas sui Doa Gracias por ver el video.